El fin de semana próximo, es decir, el día viernes 15, sábado 16 y domingo 17 nos van a visitar, entre otros artistas locales, obviamente regionales, mendocinos y también tenemos tres noches con distinta temática, distinta música para todos los gustos la noche del viernes empezamos con el polaco, es la noche de la cumbia, la noche del viernes el día sábado, la noche folclórica con Aires, los ex guairas, para que la gente lo entienda y el día domingo tenemos la visita de jóvenes por dioceros que sería la noche de rock así que bueno, invitar a todos los tupungatinos, a los valletanos y a todos los mendocinos a concurrir, a pasar un buen fin de semana, la entrada general para las tres noches es de 150 pesos, se vende eso sí, solo en taquilla y si no, bueno, 150 pesos la noche que elija cada uno de acuerdo al gusto musical que tenga y acompañar a las promociones en los ranchos típicos que van a ver, en los lugares de comida y bebida para pasar tres noches como siempre hace Tupungato